¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Kekope! ¡Bienvenidos a ARK CRYSTAL ISLE! ¡Bienvenidos al evento de Pascua de ARK 2021! ¿Qué hago yo aquí? Pues para empezar, si veis, pues vamos a quitar todo... Bueno, así no se puede ver los elementos arriba, veis el bufo de lo que vendría siendo efecto de dulce. Estos son los caramelos, en este caso son como huevos de caramelo, por decirlo de alguna manera, que sueltan los ojo, los oviraptores, no tienen nada que ver con los huevos de Pascua de los dodos. ¿A qué me refiero con eso? Pues que los oviraptores también tienen orejitas, son especiales. Si veis, ahora os los muestro aquí con el catalejo. No es tameable, le pasa lo mismo que a los dodos. Es un oviraptor de nivel 5, o sea, un poco más y le dan un estornudo y lo dejan tieso, por decirlo de alguna manera. Vale, y esa es la razón por la que estoy yo con el camuflaje. ¿Por qué? Porque los oviraptores es un animal huirizo. Es un tanto de lo mismo, algo parecido no es lo mismo, obviamente, como lo vendría siendo los animales a los que... Al tapejara. Es muy parecido al tapejara. El tapejara en cuanto... Lo que pasa es que este es menos dramático que el tapejara. Fijaos la diferencia. Este es un huevo, ¿veis? Este es un huevo festivo de vino. Maestro artesano. Y también, al igual que pasa con las... Fijaos, estos son dos artesanos. Vale. Estos huevos permiten... Pues, vamos a leerlo. Ahí lo dice. ¿Qué efectos? La velocidad. La calidad del huevo es lo que varía el porcentaje de velocidad del vino, ¿vale? Aparte de los colores son guapísimos que pueden tener. No sé dónde se metió el condenado bicharraco este. Y vamos a compartir lo que vendría siendo el vídeo. En dos. Vale. Ya os mostré, pues, lo que vendría siendo el huevito del oviraptor. Déjame pillar el dragón. En serio, porque... No sé. No tengo ni repajoler idea de dónde se mete. Está súper chulo los colores. Es una lástima, en serio. Y el argentavis de mi compañero está chulísimo. Unos tonos azules turquesa preciosos. Vamos a ver dónde está el oviraptor. ¿En serio? En un sitio tan pequeño va y se pierde. Vegomastak. Estos animales sí son peligrosos. Pues no veo al dichoso oviraptor. ¿En qué momento se perdió? ¿En serio? Pues nada. La ventaja es que ya lo habéis visto. La desventaja es que se nos ha perdido. Pero bueno, ya lo buscaremos. Por lo menos sabemos que hay. Porque normalmente, cuando son los eventos... Pues básicamente son los age of en forma de caramelos, si recordáis. Pero ahora en esta ocasión son dinos o los oviraptores. Pero bueno, ya que el señor oviraptor ha decidido esfumarse... Pues creo que tengo en el inventario varios que me dio mi compañera. Esto, vale. Fijaos que hay diferentes calidades. Estos son los primitivos. No recuerdo cuál le di a mi wyver. Y después están, por ejemplo, estos dos que nos acabamos de encontrar. Vale. Vamos a transferirlos. Y lo probaremos, pues, en otro animal. Para que veáis la diferencia. Pero... Nada. Ya habéis visto nuestros... Ay, pues, más de lo que tendríais que ver. Porque eso es una sorpresa. Pero bueno, ya. Caray, me estoy quedando ciega. Pues nada. Vamos a empezar a sacar... Ya tengo un par de cosas guardadas en lo que vendría siendo un armario arriba. Ahora lo vamos a ir a buscar. Para saber exactamente. Va para saber qué cosas hay que comprar, fabricar, perdón. Y qué cosas no. Vale. ¿Veis? Ya aquí tenemos varias cosas. Esta es una. Esta es otra. Esta es otra. Otra. Y qué más, qué más, qué más. Más nada. Vale. Esto. Ese es el Quetzal. Terremoto. Vale. Entonces, estas. No quiero que me veáis para allí. Y ya en otra ocasión, pues, en otro video que no sea específicamente de esto, pues, ya os vamos adelantando, pues, los pequeños cambios que hemos hecho, los nuevos y el proyecto que tenemos ya a mitad. Vale. Pero bueno, fijaos la cantidad de huevos que tenemos. Aquí mismo al lado tenemos a un dodo, que es donde estaba mi compañera, que fue la que me dijo que había visto a un oviraptor con orejitas. Y ella fue la que fue cogiendo todos los huevos que tiene Falco, los pilló ella. Entonces, yo, que estaba pillando huevos de dodo, los eventos típicos en otro sitio donde hay varios dodos. Entonces, vine para acá y, pues, mira, vamos a hacer las dos cosas de un solo golpe porque eso es genialísimo. No recordaba haber visto oviraptores Bari en otros eventos, la verdad. Puede que sí, pero no tengo mucha memoria para esas cosas. Entonces, tenemos este par de cosas. ¿Qué podemos fabricar? Caray, ahorita nos quedamos sin... Vamos, yo creo que aquí tiene que haber un poco de madera. Esta misma. Eh, no quiero que veáis. Vale, vamos a ponerle esto y ya. No hay problema. Vale, ¿qué podemos fabricar? Vale. Vale. Yo no soy muy amiga de los... De los gestos, pero... Voy a pillar este, por ejemplo. Ja, ja, ja. Ya tenemos esto. Ya tenemos esto para nosotras. ¿O es para el lino? Vale, es para nosotras. Pero para el lino voy a fabricar de las orejas. Porque, en serio, el lino se ve horrible con... Ya habéis visto cómo nos... Cómo se ve el lino con esto. Ahora nos probamos todo esto, ¿vale? Esta es para nosotros. Vamos a fabricarles las del lino. Conejo para dinos. Inferencia que es de la montura, ¿vale? Vamos a fabricar esta. ¿Qué otra cosa? Vale, esto es monturas para Prococtodon. Los canguros. Vale. El problema es que estos animales... Yo no sé qué constitución física tienen. Qué tipo de genealogía o yo que sé que tienen estos bichos. Que solo existe un animal en ar que pueda transportarlos. Y es el Tusoteutis. Vale. No entiendo. No entiendo. No tiene ningún sentido de que a un canguro solo se le pueda transportar con un calamar gigante. No lo entiendo. Porque el Quetzal técnicamente tendría que poder con absolutamente todo. Obviamente menos los bichos que entran en las grandes ligas. Porque si el Quetzal puede con un Tericino. A menos de que también haya cambiado eso. Tendría que poder con un canguro que tampoco es tan grande. Vale. Pero bueno. Eso ya tenía planeado incluso pillar un Prococtodon. Para ver qué tal le quedaba a la skin esta de conejo. Pero los Prococtodones son muy difíciles de tamear. Porque son muy rápidos. Vale. Están en sitios peligrosos. Y es una movida de mucho cuidado. Vale. Ya tenemos este. Esto es para camuflar C4. No los tenemos. Esto es para nosotros. Que ahora lo vamos a probar. Pero nada más por la novelería vamos a fabricárselo para los dinos. Vale. Y esto vamos a fabricárselo. Ya lo tienen los dinos. Pero vamos a fabricárselos para nosotros. Gorro de polluelo. Y yo creo que ya está. Esto no me llama la atención. Me gusta mucho más esta. Pero no voy a gastar huevos en eso. Básicamente. Vale. Y a los demás pues lo hacemos y ya está. Vale. Pues nos vamos por aquí. Y de paso vamos a... ¿Dónde está Tambora? Tambora está... ¿Veis esto? Fijaos. No me vais a decir... Negáis... Negar que esto es súper bonito. Todo esto es obra e ingeniería de mi hermano y de mi compañera. Vale. Yo no sirvo para construir. Vale. Entonces. Aquí vamos a pillar a Tambora. ¿Dónde está mi conejilla de India? Fijaos qué bellos los colores de la argentina y de mi compañera. Precioso. Precioso. En serio. Me encanta. A ver si mi argentavis tiene la misma suerte. Pues vamos. Vamos a aparcarnos por aquí. Ok. Vamos a probarle primeramente las skins que vienen para los dinos. Esta. A ver. Cambio amarillo de casco o sombrero. Vale. Me acabo de equivocar y he fabricado para mí. ¿En serio? Ah, no. Esperad un momento. No he sacado las cosas. No he sacado las cosas. Ya decía yo. Esto. El emote. Y el gorrito de Chocobo. Ese lo acaba... Esa es una pasada de Dodo. Lo acabamos de pillar. Ya sabéis lo bellos que son los animales psicodélicos. Me pierden los animales psicodélicos. Me encantan. Vale. Vamos a poner aquí las cosas. Vamos a probar de uno en uno. Vale. Este creo que era para los dinos. No. Este es para nosotros. No tiene nada. Vale. Vamos a ver qué tal nos vemos. Bueno. Por lo menos es más bonito que el Quetzal. Eso lo garantizo. El Quetzal le quedó horroroso. En serio. Qué horrible. Vale. Ya nos hemos probado este. Vamos a despejarlo. Quitarle la piel. Vale. Vale. Este es para la montura. Y este es para nosotros. Este es horrible. Dios mío. Eso. Por Dios. ¿Qué? No me gusta nada. Y si uno pudiera escoger los colores. Yo que sé. Este es igualito a la cáscara de un huevo de Rex. Me gusta un montón. Por ejemplo. El huevo de Tapejara me gusta bastante. El del Pericino me gusta bastante también. Y bueno. El de la Argentavis es precioso. Parece una nube. Pero bueno. Tampoco está tan mal. Yo no soy muy tiquismiquis con estas cosas. Vale. ¿Qué otra cosa? Estas orejitas sí me gustan. Estas sí me gustan. Estas súper cookie. Vale. Estas súper precioso. Estas sí me gustan. Vale. Ok. Vale. Vamos a dejarnos las orejitas. Y vamos a ponerle esto. Que lo que vendría siendo una cola. Para el pantalón. No me gusta tampoco. O sea. No le veo. Está graciosillo. Pero bueno. Tendría que. Bueno. Si ese plan de conejo. Lógicamente. Tiene que ser más o menos de ese tamañito. Pero bueno. Tampoco. Tampoco. No queda tan mal ni nada. Vale. ¿Qué otra cosa tenemos? Vamos a. Yo tenía. Ahora que lo digo. Yo no tenía aprendido ya esto. Que es porque lo construí. No recuerdo si yo aprendí este o aprendí el otro. Porque no me gustan los emotes. Los gestos. No soy. No soy jugadora de gestos. Por lo que lo aprendí. De hecho. Yo creo que si tengo uno o dos. Uno de cada evento. Que. De todos los distintos. Es demasiado. Yo nunca gasto en. No me gustan los. Los. Los gestos. ¿Qué otra cosa? Vale. Este. Nos queda este. Eliminar. Fiel. Y vamos a poner este. Este es un cupcake. En la cabeza. Este es. Este sí. Recuerdo que lo tuvimos en valguero. Este me lo hice yo en valguero. Está chulísimo. ¿No? Vale. ¿Qué otra cosa? Señores. Aquí tenemos. Esto. Esto es súper garrote. Fijaos. Fijaos. La guarda. Parece un. Conejito de chocolate. En sí. El garrote parece de chocolate. Con el envoltorio platinado. Pues roto. ¿Vale? Está chulísimo. Algo diferente. No recordaba esto. La verdad. Algo diferente. Para no quedar con dulzura. Y yo creo que de hecho. Eso es lo que dice la. La skin. No recuerdo ahora. Vale. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a probarle las orejitas. A los. A la gentavis. Vamos a dejar esto aquí. Y vamos a probarle la orejita. A la gentavis. Y yo creo que es lo último que le queda. Vale. Ponemos esto aquí primero. Y después aquí. ¡Ay! ¡Qué mona! Sí me gusta. Está súper bonita. En serio. Sí me gusta. Y le sienta. O sea. Con su color natural. Como las orejas son blancas. Y ella de por sí es blanca. Pues le sienta que ni pintan a las orejitas. Vale. Hasta ahora. ¿Por qué? Porque vamos a cambiarla de color. Vale. Vamos a ponerle. ¿De qué color? La vamos a venir. Este es súper sí. Vamos a. No. Esto es muy, muy. Este mismo. Vale. Me gustan los tonos morados. Vale. Entonces ponemos aquí. Ponemos esto aquí. Y se solo hacemos comer. A ver. ¡Hala! Me recuerda a mi Argentavis de Valguero también. Adoraba los caramelos dino. En Valguero a cada rato teníamos a todos nuestros animales con esos caramelos. Y eran que son súper geniales. Fijaos. Vamos a volar. Bueno, los he visto más bonitos. El de mi compañera es mil veces más bonito. Me gustan más los tonos de ellas. Esto es demasiado oscuro. Pensaba que sería un poco más lila. Pero bueno. Tampoco está tan mal. Y sobre todo tenemos un bufo de velocidad. Que a un Argentavis le viene que ni pintado. Vamos el gorro del Quetzal. Más bien parece unas orejeras o un casco. Vale. ¿Qué tal si le ponemos un caramelo al Quetzal? A ver. Ponernos un poquito festivos. Estos caramelos si veis duran. La verdad es que yo creo. No estoy segura. Pero yo creo que estos animales pierden el caramelo si los pones en crioporno. No estoy segura. Vale. Pero me da la sensación de que era así. Vale. Vale. Fijaos. Estos son los colores habituales. Vamos a quitarle el gorro a la Quetzal. En serio. Es horrible. No me gusta nada. De pronto otro animal si le queda bien. Al Argentavis le queda chueco. Pero bueno. De pronto otro animal con montura. Le queda bien. Vale. Vamos a ver. Le he dejado los huevos allá abajo. En serio. ¿Qué colores le ponemos poner al Quetzal? ¿Qué tal este que tiene varios colores? Está guay, ¿verdad? Pasteles todos. Están muy chulos. Los caramelos de otros eventos suelen ser bastante más colores, más chillones, más contrastes. Estos son como más pasteles. Recordad cómo era la Quetzal. Le ponemos el huevito, se lo hacemos comer y qué tal. ¡Qué guapa! ¡Qué pasada! Yo no sé si mi compañera andará por ahí para que vea el Quetzal. Me encanta. Este sí está súper chulo. Menudo, encontraste todos pasteles. Pero mira. Está bastante chulo, chulo, chulo. Me gusta, me gusta. Vamos a dejar a los... Después lo acomodo, no vaya a ser que... A mi pobre compañera le andó haciendo trabajo de bajárselo y después... Ya no. Yo lo acomodo ahora, ¿vale? Más nada, compañeros. Vamos a... Vamos a buscar a Tambora para tener a los tres aquí. Vale. Hay que alejarse bastante por el Quetzal. Pues nada, compañeros. Fijaos qué divertido puede llegar a ser esto de los huevos... Los carmelos huevos, huevos caramelos. Del evento de ART de este año. Pues a mí, por lo menos. Esto es una de las partes más divertidas, más bonitas. Yo lo considero súper bonito porque es algo diferente, ¿vale? Es algo, pues, que te cambia los colores. Si bien no dura mucho, pero es algo distinto. Puedes ponérselo absolutamente a todos tus animales. Y lo que vendría siendo las skins, pues, para lo que vendría siendo los dinos, lógicamente, no les va a quedar ni bien a todos. Y los animales, pues, lógicamente, los animales que no tengan montura, pues, no se le podrá poner. ¿Vale? Porque, por ejemplo, yo tengo el gorrito este de Dino Disfraz. Vale, vamos, por ejemplo, a intentar ponérselo a Falco, pero yo creo que lo he dicho. No sé si... Veis a él, no le sienta. No sé, le pone disfraz, pero la verdad es que no sé qué le... Tampoco te quedaría muy bien, querido. Perderías todo ese poder de los Wyber ahí, todo con un gorro horroroso. Pero, en fin, vamos a despedirnos a lo grande. Súper fácil, los oviraptores. Los oviraptores, los Vani o oviraptor, son los que sueltan los huevos que tiñen, ¿vale? Y los huevos normales, vamos a hacer... Los huevos normales de los dodos. A ver, chicos, para la miniatura. Y los huevos normales de dodo son los que nos sirven para construir en el caldero este tipo de cosas. Nuestras skins y, pues, los adornos, las skins de adornos para nuestros dinos. Bastante sencillo. Los oviraptores sí son, a lo mejor, de pronto, un poco más complicados de conseguir. Porque no están en todas partes, no son tan prolíferos como podrían ser los dodos. Y son oidizos, por lo que hay que tener cuidado. Yo, personalmente, pues, me acercaría a ellos con una armadura de camuflaje de ser posible. Para que no me detecte y no corra. Porque después, vete tú a pillar al oviraptor. Bueno, amigos, espero que os haya gustado el video. Dale a los resultados, suscríos al canal. Y ya nos vemos, ¿vale? Gracias. ¡Gracias!